¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo hacer para deshacerme de ella? ¡Oh! ¡Tengo un plan! ¡Úrele, güerita! ¡Ven! ¡Ya estamos cerca! ¡Cerca para tu muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy oscura! Oye, sí. Esta cueva está más húmeda que mis sueños con Yushu. No se preocupen, yo lo defenderé. ¡Mi príncipe me defenderá! ¿Una espada? Oigan, chicos, ¿qué les parece si vamos a lo profundo de la cueva? Y con este... ¡Eso hemos pensado para ti! ¡Eso hemos pensado para ti! ¡Puñalo! ¡Alice! Me encanta como la luz se refleja en los ojos de Yushu. ¿Dijiste algo? Eh... Ah, nada. ¡Eso es! Tengo que hacer que Alice salga, pero ¿cómo? ¿Eso dolió? ¡Kirito! Está todo bien, no salió fuera. Sí, no hay problema. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ya valieron, verga.